2 de marzo ¿Has sentido el dolor infligido por el Señor? Le dijo la tercera vez, ¿Me amas? Juan 21, 17 ¿Has sentido alguna vez el dolor infligido por el Señor en el mismo tuétano de tu ser, en lo más hondo, en el área más sensible de tu vida? El diablo nunca inflige dolor ahí, ni el pecado, ni las emociones humanas. Nada puede cortar a través de esta parte de nuestro ser más que la palabra de Dios. Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿Me amas? Pero despertó al hecho de que en lo más íntimo de su vida personal estaba consagrado a Jesús. Y a partir de ahí empezó a analizar y comprender el significado de sus preguntas. Y en su mente no quedó el más leve resquicio de duda. Jamás volvería a dejarse engañar. No había necesidad de una respuesta vehemente. No había necesidad de una acción inmediata, ni de una exhibición emocional. Fue una revelación darse cuenta de cuánto amaba al Señor. Y le dijo sencillamente, Señor, Tú lo sabes todo.